No te las eches de bravo, lo tuyo ya es un relajo Le pide ahí la hipocresía, solo te echan para abajo No te guilles de cantante, te sirve nada más que el plante Y a vuelta del billeto, tu no eres ni del montón Hay que nacer para esto, ve y mírate en un espejo Si te queda algún valor, reconoce ya tu error Lo tuyo son los billetes, mucha plata y buena suerte No digas que eres mejor, yo soy el que mando y voy El que mando y voy yo soy, por eso mami yo te digo donde estoy El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Cuando los papas son de suena, suena de aquí pa' allá Y échale semilla, ricachá, ricachá Para ti mami, mucha salsa Montenago, recruz Oye Lupino Así, así El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Oiganme rumbero Lo que les vengo a decir Traigo este son bien candente pa' los rumberos de aquí Lo traigo bien sabrosito para que puedan gozar Con la tentación latina que se los viene a inspirar Para que gocen los pollos que hay aquí en este solar Y ahora con el son caliente vamos todos a vacilar ¡Rumberos! 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 Rumbero presente el son, te vengo a sonar Oye rumbero presente, rumbero ausente Vengan todos que ya viene el presidente Rumbero presente el son, te vengo a inspirar Que venga y que venga Rumbero presente el son, te vengo a sonar Oye Pedro Suiche le dice aprieta rumbero Y yo le digo mete mano que soy el primero Rumbero presente el son, te vengo a inspirar Y vi que va y que va, lo presente el son, te vengo a sonar Rumbero presente el son, te vengo a sonar A correr con los cueros que nos venga aquí va Rumbero presente el son, te vengo a inspirar Rumbero presente el son, te vengo a sonar 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 Y van y dones jóvenes rumberos Oye mira le dan duro a los tambores y los cueros Rumbero presente el son, te vengo a inspirar Rumbero presente el son, te vengo a sonar 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 Qué coincidencia, que anoche te he soñado Y hoy, hoy estás aquí Espero que no sea para reminizar Nuestro idilio, nuestro idilio fracasado Espero que no sea para reminizar Nuestro idilio, nuestro idilio fracasado No, no quiero recordarlo Mucho, mucho he sufrido y aún no he podido olvidarlo No, 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 no quiero recordarlo Mucho, mucho he sufrido y aún no he podido olvidarlo Sin motivo tú un día, de mi lado te alejaste Y espero que no sea una locura más en tu persona Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme Yo me voy con mi morena, a bailar con mi sonora cosa buena Adiós, adiós, adiós y buena suerte Adiós, adiós, adiós mi negra Adiós y buena suerte, pausa Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme No, no quiero recordarlo Mucho, mucho yo he sufrido por ti Perdóname, perdóname, pero tengo que alejarme Perdóname, negrona linda, pero tengo que alejarme Adiós, adiós, adiós y buena suerte Adiós, adiós mi negra linda Adiós y buena suerte Adiós Olvídate de mí, tú no me convienes, tenerme tú a mí es lo que tú tienes, orgullo y falsedad es lo que tú tienes. Olvídate de mí, tú no me convienes, olvídate de mí, tú no me convienes, lo malo que está, lo bueno ya viene. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Sacude. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Ay, olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Junto final lo acabó, entre tú y yo. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Déjame vivir tranquilo, que yo quiero ser feliz. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. A mala hora te conocí, por favor, aléjate de mí. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Olvídate de mí, ya me olvidé de ti. Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti A lo mando, mira ¡Avanza! Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti ¿Aló? ¿Cómo? No, chica, pero bueno, ¿qué te pasa? Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Chica, te compré televisión, de veras Vete a más, ¿qué más quieres tú? No, chica, vete, vete Esperate yo para ver Ok, chao Olvídate de mí Ya me olvidé de ti De todo el amor me llama Por lo que me hiciste COVID Olvídate de mí Ya me olvidé de ti Y yo que te amé con todo el corazón Tú era mi chica Era mi bombón Olvídate de mí Ya me olvidé de ti Pero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte Vete de aquí Olvídate de mí Tú no me convienes Tenerme tú a mí es lo que tú quieres Orgullo y falsedad Orgullo y falsedad Es lo que tú tienes Olvídate de mí Tú no me convienes Olvídate de mí Lo malo ya está Lo bueno ya viene Orgullo y falsedad Es lo que tú tienes Olvídate de mí Ya me olvidé de ti Está bueno ya 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 Ya conseguiste lo que buscabas Seguiste lo que buscabas Mujer Ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio Ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio Ya no me molestes más Está bueno ya Está bueno ya Está bueno ya ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio Mira China ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya Déjame en paz Mira mamá ¿Qué más quieres tú de mí? Eh, eh, eh Mira qué más quieres tú de mí Mira mamá ¿Qué más quieres tú de mí? Oye mira China ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Ya no me molestes más ¡Vamos! Y ahora con ustedes El señor Alejo Barba Mr. Finger ¿Qué más quieres tú de mí? Abuelo, ya, abuelo, ya, abuelo, ya, abuelo, ya ¿Qué más quieres tú de mí? Vaya, mira, vete, 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 vete De aquí, pulona rica ¿Qué más quieres tú de mí? La carta muy buena, pero mira, déjame, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mí? Oye, mira, ¿qué más quieres tú de mí? Mira, mamá Olola, 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 olala Por tu lento, vengo yo Cuando se formó el elenque Vengo yo Cuando se formó el elenque Ya nadie quería bailar Cuando se formó el elenque Ya nadie quería bailar Y ahora que suenan los cueros Hasta los cojos salen a gozar Por tu lento, vengo yo Por tu lento Por tu lento Vengo yo Por tu lento Por tu lento Vivo una rosa blanca En junio, en junio Como en enero Para el amigo sincero Que me da, que me da Su mano franca Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Ni el cardónio de piga cultivo Ni el cardónio de piga cultivo Ni el cardónio de piga cultivo Vivo una rosa blanca Música Montuñendo, vengo yo montuñendo Vengo a traerte de ricos somos tuyos Óyelo bien, óyelo bien sin complejo alguno Ven y escucha esta canción Ven y escucha, ven y escucha esta plegaria que sale del corazón Música 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 Pero miren quien llegó Música 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 Toma esta mugrosa y tan malvita llave Que hoy encierra la alegría que suena Mujer cobarde, mujer caidora Ay, déjate de jovenía, María De ti nadie se enamora, mamá Mujer cobarde, mujer traidora Tú me engañaste como un niño Júgate con mi cariño, mujer Mujer cobarde, mujer traidora No te pongas triste, sé, cántese llanto No vale la pena, no me quieras tanto Mujer cobarde, mujer traidora Mujer cobarde, mujer traidora Mujer cobarde, mujer traidora No, no me digas nada, no me digas nada Tú de ti no he escrito esta mujer Mujer cobarde, mujer traidora Si lloro no crees nada, no me digas nada Mujer cobarde, mujer traidora 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 Tanto el sufrimiento que si no me detengo Mami se queda sin agua mi cuerpo Pero ya todo acabó Y ahora te olvidé y es parte del pasado Pero si te recuerdo que acabó mi sufrimiento Y ahora te toca a ti mami Pero si te recuerdo que acabó mi sufrimiento Y ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Ahora que ahora que ahora Ahora que va a ser que yo he sufrido Y ahora te toca a ti Sufrimiento que no me digas que esa negra No me quiere a mí Si ella no vive conmigo Y ahora te toca a ti Sufrido que yo he sufrido Yo no quiero que me cuenten Mami que te vieron con mi abismo Y ahora te toca a ti Sufrido que yo he sufrido Y ahora, y ahora, y ahora, y que ahora Si uno me quiere a mí Para Oye mi mami Y ese paquete tuyo Y ese paquete tuyo Ya tú me lo sé de memoria Ok Ok Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Sufrido que yo he sufrido Sufrido, mío No, y ese paquete tuyo Hoy no quiero más Mami que te vieron con mi abismo Me quiera a mí, porque yo me toco a ti Sufrido, mío, sufrido Que quiero te vestir, te adoro, negro, nada Pero yo te digo que yo no vuelvo nunca contigo Música Ay, mi amor, como ya sufrido 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 Gracias. Gracias. Ahora llora de pena, de tanto sufrir, a la caridad del pobre yo le pido, que le de felicidad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad, yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad, yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo volveré, yo volveré, a mi Cuba hermosa yo he de volver. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Mi vieja querida, mi hermano del alma, mi consorte fuerte que dejé en mi Habana. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Patria mía, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Ya no habrá rencores, ya no habrá rencores, yo ni más siento, cuando Cuba libre vuelva a ser mi hermano. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Yo sé que algún día vas a tener la libertad. Si no… ¡Ay! 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 ¡Básame de la libertad! ¡Básame de la libertad! ¡Básame de la libertad! Pásate de la libertad Pásate de la libertad Cuando yo llegue a mi Cuba querida Reinará la alegría, reinará la vista Pásate de la libertad Yo llego loco de contento por la Habana Vieja Para vacilar, para barachar Pásate de la libertad Pásate de la libertad Cuando te he conocido Oye, y no me hagas esperar A mí, si no vienes voy por ti Guajira, ve donde te vi Oye, pero pronto, por favor La traga que tengo yo Negra, es una traga de amor Música La traga que tengo yo, es una traga de amor, es una traga de amor, la traga que tengo yo Estoy esperando con mi guaguanto, la traga que tengo yo Oye si tu me odias te quedo yo, pero nada La traga que tengo yo, pero que ni con mi guaguanto en tu color La traga que tengo yo, es que este en mi cono me lo llevo yo, me lo llevo yo La traga que tengo yo A gozar Ya va, no va, ya va, no va Vaya José Ángel, la traga que tengo yo No va, no va, ya va, ya va, ya va Música La traga que tengo yo, si tu me odias te quedo yo, mamita La traga que tengo yo, oye pero que rico, mi guaguanto, mi guaguanto La traga que tengo yo, este en mi cono me lo llevo yo, me lo llevo yo La traga que tengo yo A gozar Ay yo vivía para ella, ella vivía para mí Todo lo mío, todo lo mío, todo lo mío era de ella, y lo de ella para mí Pero una noche salió, prometiéndome volver Y hasta hoy yo ignoro por qué me dejara, porque no volvió Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo intacto, todo igual, tal como quedó Hasta el dedo del guante, que ella se olvidó cuando partió Aún me está señalando, la puerta del cuarto, por donde salió Aún me está señalando, la puerta del cuarto, por donde salió ¡Ajá! ¡Le fuiste con el frío que hace! ¡Ajá! ¡Le fuiste con el frío que hace! ¡Ajá! ¡Le fuiste con el frío que hace! Cuando quieres, cuando beses, cuando también pones el sabor. ¡Marcisa! ¡Estás oyendo! ¡Qué cosas tendrán las mujeres! ¡Qué buenas son cuando olvidan! ¡Qué buenas son cuando quieren! ¡Qué buenas son cuando olvidan! ¡Cuando quieren! ¡Cuando no hicieron también! ¡Qué buenas son cuando quieren! ¡Qué buenas son cuando quieren! ¡Ajá! ¡Eso va! ¡Con ese sabor! ¡Para todo eso! ¡Estás oyendo! ¡Se trombó! ¡Vamos! 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 Te estoy mirando Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar como yo amé Nadie debe de amar La, 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 la Y lloraba que daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en mi jardín Una linda flor Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar como yo amé Nadie debe de amar La, 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 la Y lloraba que daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en mi jardín Una linda flor Llorar como lloré Llorar como lloré Ven pa' que llores como lloré Las lágrimas no están bajando Y yo del cielo te voy mirando Ven pa' que llores como lloré Llorar como lloré Ven, 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 ven Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guantanamera. 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 Y Guantanamera. 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 Tengo rato diciéndote Que te pierdas Son golpes que da la calle Lo que me ha traído aquí Y aunque tú quieras tumbarme Te deseo que seas feliz Pero tú no quieres He caído muchas veces Y me he vuelto a levantar Y si me ponen barreras Abro camino al andar Te invito a ti conmigo Para que veas la verdad Pero si tú lo que quieres es guerra Arranca y echa pa' allá Bien león de yo no te vea Si no te quieres es guerra te digo Oye, yo voy caminando Abro los caminos Protegue mi salto Y ahora te lo digo Pero que no, que no, que no Que tú no te metas conmigo Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Y aquí me despido Adiós, que te vaya bien Eso Y aquí me despido ¡Sabroso! Arranca, vaya, yo te lo digo No te metas conmigo, voy a viento caminar Tengo la protección de mi gente, esos sí que son divinos No te metas conmigo, voy a viento caminar No te metas en la mal revuelta, porque siempre hay remolino No te metas conmigo, voy a viento caminar Que lo que te lo dije ya de escrito, no te metas tú conmigo No te metas conmigo, voy a viento caminar Oye, como decía la vieja leyenda, anda y sigue tu camino ¡Chao! Oye China este sol, ven y bailalo y verás Que gozarás tú conmigo, hasta por la madrugada Mira que se pone bueno, ven y arrímate pa'ca Si no te apuras mi China, este sol se acabará Cuando tú bailes mi ritmo, enseguida aprenderás Que tu cuerpo se menea, como el somia cha 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 Oye China este sol, ven y bailalo y verás Que gozarás tú conmigo, hasta por la madrugada ¡Azúcar poncho! ¡Azúcar poncho! ¡Azúcar poncho! ¡Azúcar poncho! ¡Azúcar poncho! Música Tóqueme un sombre caliente, yo me voy a guarachar Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Hasta que esa canción te sienta en China rica, te llevo a la eternidad Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Baila, baila loca, baila loca, que algún día aprenderás Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Cuando tú oigas a mí somos todos caballeros Bailarán rico cha-cha-cha-cha Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Baila, 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 baila Baila, mi son, mi son, mi son, mamá Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Eh, ven a vacilar Si la rica ven a guarachar Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Hasta que salgan son mis chinas ricas, yo te invito Ven y yo rimate pa' acá Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Eire de mi mambo apoyando caballero Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Todo el mundo está gozando hasta la madrugada Cha-cha-cha-cha-cha ¡Anda Charly! 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 ¡Gracias! Cuando te fuiste de mí Triste me quedé llorando Por eso al verte partirte Jamabas con mi canto Pero tú te fuiste con mi cariño Dime mi amor Dime por qué tú te has ido Pero tú te fuiste con mi cariño Dime mi amor Dime por qué tú te has ido Llora, llora, llora Como yo lloré Llorar será tu castigo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? ¿Por qué te fuiste? Porque te fuiste, mamá Ni la ropa me tendiste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? Mujer, mujer ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te ha sido? Ella amaba suplicando Suplicando y penando Y sin embargo te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? No me diga nada, no me diga nada, no me diga nada Mamá, que todo está aquí en el libro ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Llora corazón, corazón llora ¡Aterriza! Anda ¿Dónde, dónde, dónde estará el mulato que lo busca y se te ha perdido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Me llamaba suplicando, mira y penando Y sin el pago te fuiste del nido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? ¡Eh! ¿Por qué te fuiste? Mamá, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Y tú sabes que tu dulce está aquí, mamita Mira, aquí lo tengo escondido ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has ido? Mujer, mujer, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué, por qué te has ido? Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Del rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo que estoy aquí Me, y yo, y yo, y yo en un expensive Yo, y yo, y yo, y yo, y me loco Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yoienen Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Ay, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final te enteré. Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tranquilo. 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 Tranquilo.